Pante la palabra, misal diario para el pueblo de Dios Queridos amigos, después de la deportación que el pueblo vivió en el exilio de Babilonia con el edicto de Ciro, el grande rey de Persia el pueblo vuelve otra vez a Jerusalén para reconstruir el templo eso por allá en el 515 es la inauguración del templo antes de Cristo pero también van a consagrar el altar y por eso la alegría del pueblo porque nuevamente pueden ofrecer sacrificios a Dios es decir, aquello que había sido profanado cuando los gentiles entraron allí y arrasaron con el templo hoy es reconstruido porque es el lugar para adorar para bendecir, que genera también identidad al pueblo y por eso la alegría del pueblo porque pueden ofrecer un culto agradable a Dios ese culto agradable a Dios seguramente lo que Dios espera del pueblo es que haya un culto agradable donde se ofrece un único sacrificio es decir, la búsqueda de la justicia como signo visible de la opción por Dios por eso con el salmo este salmo que está tomado del primer libro de crónicas en el capítulo 29 viene un momento bellísimo para bendecir a Dios porque es el Dios del pueblo de Israel porque de Él son la grandeza porque de Él es el poder de Él es la gloria todo cuanto existe es de Dios y por eso con el evangelio de Lucas en el capítulo 19 Jesús llama la atención de que la casa de Dios es casa de oración la pregunta para nosotros es ¿con qué sentimientos? ¿con qué disposición entramos a los templos? ¿entramos a un momento íntimo con Dios? ¿sabemos que la comunidad allí reunida nos habla de esa presencia de Dios? simplemente vamos como a una reunión social ¿a qué vamos a los templos? ¿y cómo lo que vivimos en el templo podemos transmitirlo fuera en nuestros quehaceres diarios? es allá donde el culto realmente cobra sentido lo que vivimos en los templos en nuestras reuniones de comunidad llevémoslo fuera para que de esa manera sigamos alabando a Dios que siempre camina con nosotros que siempre está con nosotros desde ya les voy deseando un feliz fin de mes y desde ya colocamos en manos de Dios este mes que está a punto de iniciar que Dios los bendiga que Dios los proteja y que nos preparemos ya para iniciar este bellísimo tiempo de Adviento que ya estamos próximos a celebrar feliz día para todos suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo más información sanpablo.com de la palabra misal diario para el pueblo de Dios su vitalidad abiertos donde cuando en nunca nosotras